muy buenas a todos gamers como están espero que estén bien bastante bien el día del estreno no iba para acá esto vamos a jugar un juego de parkour no tiene nada que ver con animación y ni con la serie nada quiero jugar este juego no más así que sin nada más vamos a empezar con el juego y dejar una música de fondo porque no voy a hablar mientras el juego no en d 2 un 1 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!